Dos, tres... No te vayas mi amor, no me dejes sin el sol. No dejemos los cielos sin un Dios. El silencio duele más si no estás vos. Y los besos de un ayer que el tiempo nunca borró. Quiero decirte, mi amor, que no existe tiempo ni distancia. Que nos pueda separar, que me impida decir... Que siempre estaré, que siempre estaré con vos. No dejes mi amor de soñar. Las estrellas en diciembre brillan más. Porque mi tonto corazón no te dejará de amar. Quiero decirte, mi amor... Que no existe tiempo ni distancia. Que nos pueda separar, que me impida decir... Que siempre estaré, que siempre estaré... Que siempre estaré, que siempre estaré con vos. Te amo. Y muchísimo. Te amo. Te amo.